Lo que parece a simple vista un restaurante normal es en realidad un restaurante ecológico. El producto ecológico, como bien sabéis, es un producto que no está tratado con ningún material químico, ni está adulterado. Con lo cual mantiene mucho más los sabores y conserva lo que es toda la identidad del producto en sí. Lo que todo el mundo conoce es que las hortalizas, las verduras, suelen ser ecológicas, pero también tenemos carne, tenemos pescado, hay todo producto ecológico. El primer restaurante ecológico de la provincia de Toledo. Los productos con los que se elaboran los platos del restaurante Casa Elena, de Cabañas de la Sagra, son de kilómetro cero. El kilómetro cero significa que todo el producto viene de un radio de menos de 100 kilómetros. Un restaurante que da prioridad a los productos locales y de temporada. El tomate viene de las huertas de Recas, un pueblecito de aquí al lado, el pan viene de Olías del Rey, el aceite viene de máscara que el vino viene de todo, lo máximo posible de aquí de la zona. Diferentes ambientes en este restaurante que apuesta por una comida sana y natural y como pueden ver con un aspecto muy apetecible. Son buñuelos de morcilla con unos piñones, lleva una miel de tomillo y también hemos preparado un gazpachito ecológico de cerezas. Sabor exquisito y producto natural, dos conceptos como podemos ver totalmente compatibles. Es lo más sano y lo más natural que existe hoy en día en el mercado. El restaurante, ubicado en una casa con pajar del año 1930, dispone también de dos terrazas en las que se pueden degustar las tapas y aperitivos en un ambiente de naturaleza. Este espacio cuenta también con un huerto de productos ecológicos que son utilizados en la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!